El domingo 7 de julio se llevó a cabo en el Centro Cultural Dante el concierto didáctico Popolvú el Origen, a cargo del grupo Agua y Miel. El día de hoy estamos presentando un concierto didáctico dirigido especialmente para los niños y jóvenes y estamos trabajando con algunos fragmentos del Popolvú, casi la Biblia maya. Lo que busca el grupo es difundir, atraer la atención de chicos medianos y grandes para salvaguardar el gran patrimonio que tenemos como yucatecos y como mexicanos en este caso dirigiéndonos a la cultura maya. Para cada pequeño fragmento de lectura se hizo una composición original en la que se plasma musicalmente esta atmósfera o esta esencia del pasaje y son aproximadamente 7 canciones que posteriormente van a pasar a formar parte del segundo álbum del grupo y bueno repito son composiciones originales.